Hola, soy Bruno Grossi, doctor en biología y científico del Núcleo Milenio en Metamateriales Mecánicos. Y desde aquí, desde el MIM, los invito a hablar de ciencia sorprendente. ¿Te imaginarías construir cosas que desafían nuestra intuición? ¿Transformar un simple plástico en algo completamente nuevo, solo diseñándolo inteligentemente? Te invito a hablar de materiales nuevos, sorprendentes, diferentes, super materiales o mejor dicho, metamateriales. Hola, hoy los invito a que hablemos de ciencia que parece haber sido sacada de una película. Lo que vamos a ver podría parecer magia o ciencia ficción, pero no lo es, es simplemente el comportamiento de los metamateriales. Hoy hablaremos del futuro, de ese futuro que podría ser, si todo sale como las teorías lo predicen. El diseño inteligente de materiales nos puede ayudar a resolver problemas que pueden parecer imposibles. Por ejemplo, con ingenio, podemos darle una vuelta a una catástrofe y transformarla en una oportunidad. En el Núcleo Milenio de Metamateriales se está estudiando cómo podría tenerse control sobre las ondas de agua, de tal manera de pensar en este líquido como un metamaterial. Para esto, en los laboratorios del núcleo se está experimentando con ondas de agua en una piscina a la cual se le ha modificado su fondo. La idea es conducir la ola, su energía, al lugar donde uno quiera. Lo interesante de esta posibilidad es que nos permite pensar fuera del laboratorio, a mucho mayor escala. ¿Qué pasaría si pudiéramos aplicar esto a una costa con sus marejadas? ¿Y por qué no ser capaces de conducir un tsunami de tal manera de alejarlo de las costas pobladas o, incluso, trasladarlos a un generador para extraerle energía? Pero lo impresionante de esto no se queda ahí, porque los metamateriales también nos podrían permitir controlar la forma en que se transmite la información y pensar en una nueva forma de supercomputadoras magnéticas. Al estudiar el orden magnético de estos sistemas, dentro del campo que llamamos magnónica, podemos llegar a controlar las llamadas ondas de espina. Con esto podemos construir circuitos de información, pero sin corrientes eléctricas. Esto podría llegar a revolucionar la electrónica, o mejor dicho, hacer algo como la electrónica, pero sin electrones, o sea, magnónica. A partir de los estudios magnéticos de estos metamateriales, podemos manipular la forma en que se transmite la información a nuestro antojo. Pero las posibilidades de los metamateriales no se quedan ahí. Incluso podríamos manipular el comportamiento de la luz a tal nivel de hacer realidad la invisibilidad. Sí, con metamateriales podríamos hacer realidad las capas de invisibilidad, haciendo que la ciencia ficción tenga cada vez más de ciencia que de ficción. A lo largo de estos tres capítulos, hemos visto el desarrollo de esta ciencia y tecnología en Chile. Los invitamos a que sigan descubriendo el fascinante mundo de los metamateriales mecánicos. ¡Gracias!